Edeso en un minuto. Nos encantan las historias con final feliz. Es así como el pasado 13 de julio, en medio de una emotiva ceremonia, tuvo lugar la entrega de 34 viviendas de jardín y senderos de cimarronas. Historias como la de Doña María Noemi, quien tuvo la fortuna de ver cómo su hija recibía las llaves de su vivienda propia, son las que nos motivan día a día trabajar con mucho amor por el progreso de los rionegreros. La nueva Casa de la Cultura de Cuatro Esquinas es una obra más que abre espacios al arte y al encuentro social. Desde la Edeso, dimos inicio a la construcción de este espacio de 972 metros cuadrados que contará con auditorio, salones para danzas, arte, música y niños, entre otros. Y finalmente, la interventoría de las canchas sigue avanzando con pie derecho. En este sentido, en Linda Granja ya fue finalizada la instalación de la cubierta y se adelantan las actividades de construcción de la placa de concreto para un avance del 71%. Por su parte, en Chachafruto, obra que ya se encuentra al 77% de ejecución, se adelanta la construcción de la andena en concreto para conectar con el parque lineal de la zona franca.